Tuve la suerte de discutir sobre bienestar animal con un grupo de empresarios del sector pecuario. La convocatoria la llevó a cabo la ANFACA y asistieron no solo sus agremiados, sino líderes del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco, que preside Andrés Canales, quien por cierto es gran aficionado a los toros, y del Consejo Nacional Agropecuario. Del diálogo con los líderes pecuarios surgieron hallazgos interesantes. La mayoría desconocida la filosofía de Peter Singer que ha dado origen a movimientos animalistas y a organizaciones que los empresarios calificaron de grupos de choque como Animal Hero. Estos grupos influyeron en la redacción de una iniciativa de ley de bienestar animal que se presentó en el Senado en septiembre del año pasado. La iniciativa, conocida como la Ley Monreal, amenazaba al sector pecuario, ponía en riesgo la producción de proteína animal y, con ello, la estabilidad alimentaria de millones de mexicanos. Como lo hemos comentado en este espacio en anteriores ocasiones, la propuesta de Singer o Animal Hero, lejos de bienestar, produce la peor ofensa que se le puede hacer a los animales. El bienestar animal no es un tema de moda, es una necesidad. No se podrían alcanzar los niveles de productividad actuales sin ofrecer salud y bienestar a los animales. Un animal experimenta bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, no sufre estados desagradables como dolor, miedo y angustia y es capaz de expresar comportamientos que son importantes para su estado físico. Esta definición parte de lo que la Organización Mundial de Sanidad Animal ha establecido como las 5 libertades que los seres humanos deben conceder a los animales con los que interactúan. 1. El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición porque tiene acceso a agua y se le suministra una dieta adecuada a sus necesidades. 2. El animal no sufre estrés físico ni térmico porque se le proporciona un ambiente adecuado. 3. El animal no sufre dolor, lesiones ni enfermedades gracias a una prevención adecuada o a un diagnóstico y tratamiento rápido. 4. El animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta porque se le proporciona el espacio necesario y las instalaciones adecuadas y se aloja en compañía de otros individuos de su especie. 5. El animal no experimenta miedo ni estrés porque se le garantizan las condiciones necesarias para evitarlo. A partir de estos criterios han surgido organismos que verifican el trato que se les da a los animales como el certificado Welfare. También hay una organización europea que realiza una comparación entre los distintos productores de proteína animal conocida como Business Benchmark on Farm Animal Welfare, BBFAW por sus siglas en inglés. Los ganaderos de Bravo son los campeones en el cumplimiento de bienestar animal. No solo podrían obtener el certificado Welfare y estar a la cabeza de este benchmark BBFAW, sino que aspirarían a otro tipo de certificaciones más radicales como Global Animal Partnership que estableció la cadena de supermercados Whole Foods como requisito para vender en sus tiendas. No podríamos blindar a la tauromaquia si los ganaderos de Bravo obtienen certificados de bienestar animal. Se atrevería a alguien a acusar de maltrato si son organismos internacionales los que validan y certifican el trato y sacrificio que se le da a un toro de lidia. El bienestar animal puede ser la clave para proteger a la cabaña de Bravo y con ello a las corridas de toros. Hasta aquí el comentario de esta semana. Sígueme en Twitter en arroba corchaito té. Nos vemos en la próxima y hasta entonces que Dios cuide a la tauromaquia y reparta suerte. Gracias por ver el video.